La tuya, primero la mía y después la tuya Ya life es mi lema y hacerme unos mais con mis colegas El placer que mi espíritu venera Nada se altera, ni la más ligera variación Corro lejos del montón, de la muchedumbre Esperando en la estación el tren que algún día me lleve a la cumbre Mientras como inmedito, estudiando el humo vi mi texto escrito y te lo dicto No caigas en el mito, no seas un convicto En esa prisión, Babilón, fábricas, edificios Antros de perversión, lujuria y vicio Te miras frente a un precipicio, esquicios de un alma sola y pérdida marginada Solo por fumar sativa esquiva El polvo blanco que intenta entrar en tu nariz Mira cada cicatriz, siéntete orgulloso y siéntete feliz Esto va pa' los cabrones del maletín y el traje Los que prohibiciones hacen, para los que pobres nacen Grita legalización y uniros a este cauce Grita legalización y sentir el puro trance Y sentir el puro trance Va, con el tiempo todo queda atrás Por eso huyo Cada verso que redacto es un grito de socorro Amor intuyo cuando fluyo al odio excluyo Y mi música es la única que me salva del todo En este triste cuento que contemplo embelesado No hay final feliz, tanto requieren ser salvados Si no hay Adalid, ni siquiera un príncipe azulado Las princesas por esquinas hoy cambiaron su reinado Alguien me dijo una vez, tienes la mirada triste Es porque los ojos son el traje con los que el alma se viste Es por ti que el dolor permanece en medio del desastre y esperanza Los que ellos son el traje con la historia ¡Gracias! ¡Gracias!